¿Qué es la huerta agroecológica escolar? ¿Qué es la huerta agroecológica? Y se pueden anotar personalmente en el sector huertas de la municipalidad o bien al correo electrónico huerta.im.d.2019.gmail.com Se pueden inscribir incluso el mismo día, si alguno no ha podido inscribirse antes, el mismo día. El único problema sería la cantidad de cupo, pero hay cupo en la Casa de la Cultura, hay suficiente lugar. Así que, bueno, están todos invitados a asistir el día 5 de julio en la Casa de la Cultura.